Saludos, ¿eh? Regalito, porque es tu cumpleaños, ¿no? ¿Qué? Bueno, tío. Saludate. ¿Qué pasa, Carlos? Todo el típico. ¡Venga! ¿Le has regalado por su cumpleaños tu libro a María Jesús? No, le he regalado el tuyo. Vale. Buen regalo. Sí, iba a ser tu regalo, pero como ha cumplido años, hay cuatro, ¿no? Del propio Carlos Sobera, ¿eh? Sí, que del libro soy. ¿No estará firmado? Todavía no, pero luego te lo firmo. Fírmaselo ahora después, ¿no? Luego quedamos y te lo firmo. ¿Tú qué? Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, ojo, ojo, new dad in the house, ¿eh? Hay un nuevo papi en la casa. Perdona, Sugar Daddy. Sugar Daddy. Ese es mi nombre. ¿Cómo estás, compañero de cárcel? Muy bien. Pero perdón, tú además... ¿Cuándo saliste? Pero perdón, tú además tienes exactamente 64 años, ¿no? No, tengo 63, cumpliré 64 en agosto. Haremos una fiesta especial, no te preocupes. Fíjate, niño, pero es que mire, mire, mire qué maravilla, ¿eh? Pero estoy ahí, estoy ahí. Briso, ¿qué pasa, macho? Vamos, te han soltado, tío. Pero tú has estado al tanto de esto, ¿no? ¿De qué? Pues que ha salido en todos lados. Yo tenía amigos que me escribían que había... Claro, en redes sociales y tal. Esto, esto, claro, pues lo viste. Lo habréis visto, ¿eh? Sí. Un montón de... ¿Cuándo se detendrá David Bronkhan? Yo estoy un poco mosqueado. Mira, mira, los dos detenidos, ¿eh? Yo me fijaba... Es que, pero tú pareces más real, ¿eh? ¿El qué dices? El suyo. No, el tuyo, el tuyo. Es que eso me estaba fijando. El tuyo está muy bien hecho, ¿eh? Me miraba a mí y digo... ¿Y a mí por qué me hostian más que a él? No lo entendía. Yo estoy bastante más hostiado que tú. Sí, a ti te lleva un secreto a estos con pasamontañas, que son de delitos graves. Y a mí, a ver, a mí... A mí me lleva un chaval. Un becario. Chavalín. Bueno, pero hemos salido bien, ¿no? A mí te digo en serio que había gente que pensaba que era... Digo, tampoco te has metido mucho en la noticia porque... ¿A ti cuándo te cayó? A mí creo que eran seis años de cárcel por desvelar secretos. Ni siquiera sé de qué se me acusaba. Yo tampoco. Era algo de que habíamos dicho un secreto que el Banco de España no podía soportar y que la gente se podía hacer rica, pero que... Efectivamente. Para que no lo difundiésemos. Y realmente no se ha hecho rico ni Dios, que lo sepáis. Por lo menos, claro, no con eso, claro. Bueno, vosotros sí, cabrones. Bueno, ¿qué hago? No son para mí. ¿Qué decís, hombre? ¿Qué le pasa a este? ¿A ti qué te pasa, Chavalos? ¿Cuántos candidatos para First Dates? Un BMW 420. Estos cuatro no los quiero. Son casos imposibles, ya te lo digo yo. He desarrollado una psicología especial. Perdón, Carlos. No hay manera de... Ha dicho antes Sergio que ha trabajado contigo en First Dates. Es verdad, sí. ¿Tú le conoces? Perfectamente, sí. Sergio de nombre. El apellido no me acuerdo. El camarero argentino. Efectivamente. Te conservas bien, ¿eh? Es verdad que hay un camarero argentino muy atractivo, ¿eh? De catador de bebidas le teníamos. ¿Pero qué hacías? Yo el primer año llegué. Yo estaba como logueando que era transcribir ordenador. Sí. Pero yo hablaba mazo. ¿Pero transcribías ordenador el qué? Las citas. Ah, lo que decían ahí. Las citas. Lo que dicen se escribe para que luego se vean como son dos horas de citas. Ah, para que lo puedan editar, claro. Para que se seleccione más rápido. Ah, vale. O sea, ¿tú estabas recién soltero? Sí, sí. Teniendo que transcribir gente de me gusta mucho. Y poniendo las partes románticas en negritas, flipas. O sea... Las partes románticas y que ponías en rojo. En rojo, mi soledad. ¡Ay, Dios! Pero yo hablaba... En plan, que yo me lo pasé que flipas, ¿eh? Me lo pasé súper bien. Sí. Lo que pasa es que cuando me fui del trabajo descubrieron que producían mucho más sin mí. En plan, que yo era un lastre para ese programa. Entretenías demasiado a los compañeros, ¿no? De repente trabajaban el doble porque yo no estaba haciendo gilipollas ahí. Bueno... Puede ser, ¿eh? Porque a partir del segundo año subí la audiencia. Sí, sí, sí. Es increíble, ¿eh? Cual fue casualidad, ¿no? Tú tienes... Criso... No me mires así, es para quedar más bien. Tío, tío, eres bueno concursando, tío, y lo sabes, ¿eh? Hostia, es verdad, ¿eh? Es que lo tuve en Mental Masters, un fenómeno. ¿En qué? ¿Eso qué? ¿Cuando sale esa movida? ¿Eh? Me metieron ahí en una movida como en un brazo biónico parecía Chenique. ¡Ay, fue! ¡Ganme vueltas por la... Es verdad, tronco! Haz el favor. El Chenique. ¿Se puede decir eso? ¿Se puede contar ya o no? Sí, se puede contar. No, no ha salido todavía. No nos hemos atrevido a ponerlo. Estabas tú. Pero yo creo que sale la próxima semana o la siguiente. Solo quedan dos. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gané a todos. ¿Cómo se llama? Si lo conoce en todo el mundo, Mental Masters. ¿Mental Masters? Mental Masters. Se meten en una bola. ¿Tú sabes los robots estos de los coches? Sí. ¿Qué hacen coches? Pues le ponen una bola encima y entonces tú lo vas ahí ¡Fua! contestando preguntas así. ¿Y lo hizo bien, Marcos? Y por eso a mí me habéis metido en una nevera, claro. Todo está... Pero, Carlos, yo... Está muy bien, ¿eh? Bueno, es que... Para no nos digan que la droga es mala, ¿eh? Es muy listo. Es muy listo. Es que es fenomenal. Pero... Tú también lo hiciste bien, ¿eh? Carlos, yo coincidí contigo también en un concurso en el... ¿Cuál? ¿Quién quiere ser el millonario ese de famosos? Sí, ¿estuviste allí? Sí. Yo no me acuerdo de eso. Si fue hace un par de años, fue eso, dos o tres años. Yo no estaba. ¿Cómo que no estabas? ¿Lo harías con otro? ¿Lo harías con Juan Rabonet? Lo harías... Es verdad. No, no. En el fondo, lo que he hecho es lanzarme un piropo. O sea... Claro, porque yo pienso que siempre estás tú ahí. Eso es. Le he impactado tanto que este quien está ahí solo me vea. Solo veo a Carlos Sobera, efectivamente. Estoy por darte un beso. Es un gesto bonito. Dame un beso, dame un beso. Así, claro. Sí, Juan. ¿Dónde? Pero la has mirado a María Jesús como diciendo luego vas tú, ¿no? No, luego... Tranquila, no te preocupes. De aquí sale otra noticia de esas chungas, ¿eh? Vamos todos encarcelados. Con la alegría de salir de la cárcel, un besito. Hombre, es que llevábamos tiempo. Me ha gustado estar cerca de ti a nivel físico, Carlos. Sí. No es que tienes muy buena presencia, ¿eh? Sí, tú también la tienes, ¿eh? Nada menos a cortar eso que yo empiezo, empiezo y no acabo, ¿eh? Vale, vale, bueno. No te preocupes. Pero sí, es verdad, es verdad, no estabas tú. Lo hacía Juan Rabin también, pero es verdad que era otro. Sí, no. Fui al de famosos, pero lo hice bien, ¿eh? Concursé bien, ¿eh? Invítame a algún concursillo de eso. ¿Cuántas acertaste? Me quedé en la penúltima. ¡Ostras, 14! 100.000 euros. ¡Qué fenómeno! ¿Y qué te falló? Una pregunta del Atlético de Madrid, encima. ¡Joder! Esa, efectivamente. Ponla, ponla. Esta, esta. A ver, quiero verla así. Me tiré enfadado dos meses, ¿eh? Vamos a ver. Mira, cuando no tenía votos. Mira qué ojos, chaval. De Zarigüeya. Oye. ¿Y cuál fue? A ver. No se ve bien, ¿eh? Mira, mira qué ojos de Zarigüeya has dicho. Pero tú, ¿qué? Tú te la sabes la respuesta, Carlos. No, pero es que no veo la pregunta, Siquena. Fue el máximo goleador del Atlético de Madrid cuando el club ganó su última Liga Española. Y me atoré, me atoré. Falcao, David Villa, Diego Costa o Griezmann. Es que no era fácil porque... Falcao. Me lié. Falcao. Claro que no. ¿No fue Falcao? ¿Quién fue? Yo dije Falcao, ¿no? ¿Diego Costa? Diego Costa fue. ¿Diego Costa? Joder, el que Diego Costa estuvo poco tiempo y metió poco. Y me quedé, me quedé a una, ¿eh? En general, todos los de Atlético de Madrid meten poco, ya te lo digo. ¿Qué dices tú, hombre? Fíjate lo que pasó con Morata el otro día. ¿Eh? ¿Qué? ¿No metió? ¿No metió? ¿Morata no metió? ¿Qué equipo? Ya, mira aquí, se pegó buena carrera y luego la tiró ahí por poco. Sí, claro. ¿Qué equipo eres tú? Atlético de Bilbao. Gracias por felicitarme, ¿eh? Gracias por felicitarme. ¡Ale, ti! Venga, vamos allá. Te habrás tomado un par de pelotis el fin de semana, ¿no? ¿No habrás estado...? Hombre, la pena es que no pude ir a Bilbao a ver la Gavarra, que... Estuve hace 40 años. ¿Tú estuviste en la anterior? En la anterior, sí. Bueno, es que tenía 23 tacos cuando fue la anterior. ¡Qué tío! Que fue la época en la que ganamos la Liga y la Copa. ¿Os acordáis de aquella Copa? Sí, nos acordamos todos, todos nos acordamos. Sí. ¿Os acordáis todos, no? Sí. Todos, todos. Sí, sí, sí. Pues esa la ganamos también nosotros. Pero, ¿y quién había en esa época? Goicochea. Goicochea, Suster, Maradona, los jugaderos más importantes. ¿Y en el Atleti? En el Atleti estaba Suster, Maradona y Goicochea. ¿Puede ser que tú seas de Atleti de Bilbao y no te sepas un solo jugador? No, yo me lo sé todos, de memoria. Y aquella alineación no se me lo olvida a mí en la vida. Empezando por Zubi y Terreta y acabando por Dani, por Argote y por Manolo Sarabia. Vale, vale. Impresionante. Aquello fue... Y estuve allí y este jueves no pude ir. Ha ido tú a nivel de... Porque yo por lo que te conozco hay gente que con 20 años es muy fiestera y tal, pero luego poco a poco se va moderando y tal. Sí. Yo creo que tú, mi sensación es que tú puedes mantener niveles de fiestas altos incluso según vas avanzando en la vida. Sí, incluso con 80 años yo creo que cerraré discotecas. Es un poco mi sino. La gente que somos del norte somos así, vamos cerrando los parques. Somos recios, es verdad. Somos recios y duros y aguantamos lo que nos eche. ¿Quieres hacer una apuesta de Esperanza de Vida contigo mismo? Venga. A ver, ¿qué dirías? Yo diría, teniendo en cuenta mis antecedentes, no penales en este caso. A ver, perdón, ¿sabes el dato de Esperanza de Vida Media de hombre en España? Sí, 62. Creo que un poco menos, esos son mujeres, ¿eh? Creo que 80. Sí, joder, entonces voy a bajar mis estimaciones. El estándar es 80. Yo calculo que dado lo que es mi familia de Longeva, 90-95 alcanzo. ¿95 años de sobera? Sí, 95, tío. Y es más, presentando programas con 95. Es lo importante. Porque llegaba a 95 y no, presentando. Yo creo que no habrá pasado. No había ningún presentador ni presentadora con 95 años en España. Bueno, yo me imagino a mí mismo presentando Freestays con 95. Tiene que ser el... Pase por aquí, señorada. ¿Qué consumo de pornografía manejas tú, Carlos? O sea, ¿cada cuánto te abres ahí la...? Pregúntaleme. ¿Cada cuánto le das ahí a navegación de incógnito en el móvil? Ah, no, no, no. ¿No abres las pestañas estas en modo normal? Porque luego se te quedan abiertas y luego estás en el trabajo o lo que sea. Dices, mira, igual va a enseñar un vídeo que he visto antes del partido de ayer. Se te queda a la ventana de antes y se lleva un susto a esa persona. Bueno, sabes que eso me pasó una vez, ¿no? ¿Qué te pasó? Yo tengo un amigo que es registrador de la propiedad que me envía... ¿Mariano Rajoy? Me envía... Es que a la primera, las coge al vuelo... Ahora voy rápido, voy muy rápido. Sí, pues me enviaba vídeos pornos. Un amigo, ¿no? Sí. Y entonces, sí, no, no, un amigo, de verdad. ¿Por qué medio? ¿Eh? ¿Cómo te los enviaba? Por esto. Y entonces, sí, él se llamaba Galo y estoy en la oficina y está mi mujer y tenemos una reunión de trabajo. Sí. Y entonces nos había enviado un vídeo corporativo, una chica que se llamaba Gala. Y entonces mi mujer coge mi ordenador, lo pone allí en la mesa, estamos todos alrededor de la mesa. Gala, Galo, ya os podéis imaginar la chorrada, es una letra, nadie se da cuenta y dice... ¡Pum! Mete Galo y sale allí la mayor. ¡Pum! ¡Buah! Yo le dije, no he sido yo, le dije a mi mujer y no he sido yo. Levantaste las manos, ¿no? Sí, sí. No sabía que... Levanté justamente lo que no tenía que levantar, lo levanté. Sí. Dijiste que no sabías que la cámara seguía grabando y ya está. O sea, que estas cosas te pueden pasar. A ti te ha pasado por lo que he visto, ¿no? Me ha pasado una vez. Porque lo has escrito muy bien. Es que me ha pasado una vez que venía yo en un coche con una persona. En un coche. Que me estaba llevando, era un conductor porque había ido a actuar a un sitio, me estaba llevando un sitio a otro y estábamos los dos solos y teníamos que ir, no voy a decir qué sitio, pero un viaje largo hasta Madrid de vuelta. Ya. Tenemos seis horas en coche. Y nada más entrar, me dice, pásame... Y me monto en el coche y me dice, pero enséñame las fotos de ayer, qué hiciste y tal. Y yo desbloqueo el móvil. También ahora que lo estoy pensando en cómo iba yo para haber terminado eso y haberle dado a bloquear la pantalla sin siquiera cerrar en la aplicación. ¿Sabes lo que digo? Ya, sí, sí. ¿Puede pasar eso? Pues sí va. Que pasa a veces que fue como último golpe y directamente el móvil va para adentro y para la calle. O sea, ya. Y claro, cometí la irresponsabilidad de enseñar el móvil antes de verlo yo. Que eso no lo hagáis. Primero cercioraros de que eso está en modo normal. Es importante. Desbloqueé la pantalla y claro, yo había parado el vídeo en el momento final. Con lo cual estaba la cosa bien... Era intenso lo que se veía ahí. Joder. No se estaban desnudando. Había una manita de pintura. Había goteles, había goteles. Y entonces... Perdón, perdón. Perdóname, esto necesita agua para tragar, ¿eh? Ah, claro. ¿Qué pasó? Este programa me encanta. Me encanta. Que bebas Bermud, coño, que te dejes del agua. Pues qué le vamos a hacer, ¿no? Es que era por... Si no hay agua, pues habrá que tomar. Era por si estaba envenenada el agua, ¿no? Claro, ¿qué pasa? ¿No sale a tirar la botella? No, porque eso estaba recién abierto. Claro, como es de Reus, no hay cojones, ¿no? Pero te ha salvado un aplauso para Paula, que te ha salvado. Sí, Paula, gracias, ¿eh? Sí, claro. Mira, mira. Juan, pero dale, dale para atrás. Pero ha entrado como una ninja, ¿eh? Mira qué carilla. No lo has visto venir, ¿eh? Toma, pa. Presento el libro. Lo que cuento en el libro, más que nada, es la historia de un chaval, el sueño de un chaval por ser actor, que aún no lo he conseguido. Y cómo ese sueño uno va intentándolo cumplir a trancas y a barrancas durante tanto tiempo, ¿no? Y lo que cuento es el sueño, un poco también con la esperanza de que si hay entre vosotros gente que tenga un ideal, un sueño en la vida, se atreva a intentar cumplir lo que no siempre se consigue y a veces se consigue, siempre se consigue con mucho esfuerzo y pasándolas de vez en cuando a canutas, pero se le da salsa a la vida, ¿no? Y es lo que cuento, ¿eh? No. Eso me parece que es una parte que mola. Buenas palabras, ¿eh? Sí. ¿Estás leyéndola por primera vez? Sí. A ver, que se note en tu rostro que te esté impactando, por favor. No, porque veo que tiene poemas también. ¿Poemas? Sí. ¿Estás leyendo otro libro que has hecho, María Jesús? ¿Me lo has cambiado en el último instante? No, pero al principio de cada capítulo tiene ahí como un... Ah, sí, sí, sí. Un pequeño proverbio, ¿no? Sí, un pequeño dicho que sirve para ilustrar lo que luego va a ser el contenido del libro y tal. De la Biblia también, Mateo 2012, ¿eh? Sí, es que uno... ¿Has trabajado aquí? ¿Le has echado horas a esto, Carlos? Hombre, claro, un libro se tarda por lo menos en escribir cuatro días o cinco. Lo presento. A ver si crees que lo he hecho en cuatro o cinco horas. Lo presento, lo presento. Venga, vamos a presentarlo. Carlos Sobera, vaya foto. Es que hay que venderlo, porque si no la editorial va a pensar que no vende un carajo. Vaya foto, además de portada de seducción, ¿eh? No, pero ahí estoy... Sí, te parece que estoy seductor. De las fotos más atractivas que te he visto a ti nunca. ¿En serio? Carlos Sobera presenta a Contracorriente. ¡Ahí está! ¡Cómo mola! Es tuyo. Ahora Jesús dice, es mío, es... Te ha salvado en el último instante, tío. En el último... He estado a punto de levantarme y sacudirte. ¿Está bien el libro o quieres otro nuevo? No, con ese. Igual se ha arrugado ya, ¿no? Ese está perfecto. Me encanta mi excompañero ahí con el micrófono atendido. Siempre, siempre, porque está siempre con las personas. No para lo que necesitáis. A ver, te tendría ya que casi, Carlos... Despedir, ¿no? Pues venga, nos ha sido un plan. Ir a las preguntas clases. Te puedo hacer una pregunta genérica y luego preguntas clásicas y ya para casa. Venga, pregunta genérica o clásica. ¿Qué prefieres primero? No, las dos. Primero genérica y luego clásica. Primero genérica y luego clásica. ¿Tú sabes en casa si se arregla? O sea, si se rompe en plan un enchufe, una bisagra o una puerta, ¿tú sabes arreglarla? No, pero sí llamar al carpintero. Vale. Bueno. Es importante, ¿eh? Hay gente que dice, ¿a quién llamo y tal? Yo, carpintero, sí. ¿Tú enseguida llamada rápido? Yo siempre llamada rápido. ¿No tienes esta cosa que le pasa a alguna gente de decir, ¿cómo no voy a saber yo arreglar esto? Y te metes ahí por ego, por orgullo, y luego la lías. Yo tengo claro que cada uno a lo suyo. Yo soy de no meterme nunca en el trabajo. ¿Pero no tienes ninguna habilidad manual tuya? En plan, ¿sabes que sepas? Hombre, sí. Habilidades manuales, sí. Pero, rollo, ¿tú sabes hacer una matanza a un gorrino? Hombre, la matanza a un gorrino. No miras a... Es que igual digo que sí, me sacas a un gorrino. Puede ser. Y me veo obligado a matarlo aquí en directo. No, matanza a gorrino, no. ¿Tú no podrías hacerle matanza a un gorrino? No, yo no podría. Es más, yo me caería desmayado solamente a la primera gota. Sin gota de sangre. ¿Tú sabes cómo grita un gorrino? Sí, lo sé, sí. ¿Por qué? No, por favor. No me hagas el gorrino. Madre mía, el gorrino. Es que le sale muy bien el gorrino a Marcos. Sí, sí. Vale. Entonces, bueno, tú... El saxofón también. Pon, pon, Miguel, pon. Hacía tiempo que no poníamos gorrinos aquí berreando. Mira, mira, niño. Madre mía. Suena el gorrino y arregla. Me lo han seguido. Relaciones sexuales últimos 30 días. Me cuenta follar normal un punto. Sí. Petting 0,6. Masturbación 0,2. Tú eres vigoroso, ¿eh, Carlos? 1,6. ¿1,6? 8 por 0,2. Y ya, 8 pajas y a funcionar. Joder, te parecerán pocas. No, 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 la verdad es que es... No, no, no. No, no. No, 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 no.